... Pues en nuestra sección Meteo Segovia de hoy, la nieve, por supuesto, es la protagonista. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hemos tenido las primeras nevadas en Segovia capital, tenemos que decir, porque en la sierra ya ha habido unos días de nieve anteriores, ¿no? Así es, ya los fines de semana pasados nevó en la sierra de Guadarrama, pero en Segovia capital aún se resistían a caer los primeros copos y esta mañana y también esta tarde han caído sobre la ciudad de Segovia. Han habido algunos problemas en la carretera también, como suele ser normal, podemos decir, trágicamente, cuando hay nieve, pues haya habido algunas retenciones y demás. Y nieve, como decíamos, nos ha extraído unas imágenes del cementerio de Segovia. Así es, son las imágenes con una ligerísima capa de nieve de primera hora de la mañana, de ese primer frente que ha llegado, que ha hecho desplomarse la cota de nieve hasta los mil metros de altitud. Y que luego por la tarde, una segunda línea de inestabilidad, pues sí que ha caído aún más la cota de nieve hasta los 800 metros en la provincia de Segovia, con lo cual un jueves bastante inestable, que ha conseguido lugar con nevadas que hasta en el puerto de Cotos han acumulado en torno a unos 15 centímetros de espesor de nieve. Y en zonas de Baisaín, pues en torno a 3-4 centímetros de espesor de nieve y que también han ocasionado problemas, como has comentado, en las autopistas AP61 y AP6 en la zona de San Rafael y El Espinar. Pues sí. Vamos a ver si van a continuar durante este fin de semana las nevadas. Pero antes nos has traído un análisis, podemos decir, de cómo las lluvias de estos días están afectando o mejorando, podemos decir, la situación de los embalses. Sí, porque ya va lloviendo y nevando en la provincia de Segovia desde el 30 de octubre hasta hoy, prácticamente 16 días seguidos lloviendo. Y esta lluvia se ha repercutido de manera favorable a los embalses de la provincia de Segovia. Como vemos en la última semana, a nivel general han ido ascendiendo y esto se viene repitiendo desde hace dos semanas. En esta semana ha subido un 1%, lo que supone un hectómetro cúbico más de los embalses a nivel general de la provincia de Segovia. Con lo cual es una buena noticia que ya poco a poco se vuelvan a recuperar, que ahora es la época que se tiene que volver a ir recuperando porque es una época lluviosa. Y si vemos el envase del pontón en el que abastece la ciudad de Segovia, pues vemos que incluso ha subido de manera más, entre comillas, espectacular. En la última semana, que como vemos, estaba hace nada con 6, entre 5 y 6 hectómetros cúbicos. Y en una semana, con lo que ha llovido y ha nevado en la sierra de Guadarrama, en la zona de Navacerrada, pues lo ha recuperado hasta prácticamente llenarse por completo. E incluso estos días seguramente desembalsarán el envase del pontón. Porque, por ejemplo, en la jornada del martes, en la zona de Navacerrada, cayeron en torno a 50 litros por metro cuadrado. Que además, como el miércoles subió la corte de nieve, la nieve que había en zona salta se desheló. Y entre los 50 litros por metro cuadrado, además, esa nieve que salía deshelado, pues toda esa nieve ha ido a parar a ríos y arroyos. Y hacia los envases del pontón, en este caso, que vemos en esa gráfica, que se ha notado y bastante esa subida de nieve del agua. Con lo cual, también muy buena noticia. Pues vamos a ver si continúa esa tendencia de lluvias y nieve durante este fin de semana, Adrián. Pues este fin de semana también va a continuar esta tendencia de lluvia y nieve. Para mañana, viernes, va a ser un día muy frío en toda la provincia de Segovia. Un día variable, comenzaremos el día con cielos cubiertos, a primeras horas nieblas. Y durante la madrugada, sobre todo, aún tendremos restos de inestabilidad con nevadas débiles, sobre todo en las áreas del sistema central y su entorno. También pueden afectar a la ciudad de Segovia durante la madrugada. Luego, durante la mañana, no nevaría prácticamente en ningún punto de la provincia de Segovia. Y luego, durante la tarde, se pueden volver a reproducir chubascos, pero en este caso ya más dispersos, que pueden afectar a zonas del nordeste de la provincia de Segovia, también al sistema central y muy puntualmente a la ciudad de Segovia. Pero, como digo, por la tarde, se añaden formas de chubascos y muy dispersos. Cota de nieve en torno a 800-900 metros aún la jornada del viernes. Tempeaturas máximas en torno a 4-2 grados en el entorno de la sierra, 6 grados en zonas de la meseta y mínimas con heladas generalizadas. 7 grados bajo cero en zonas altas del sistema central, a partir de 1700 metros. 4 grados bajo cero en torno a la granja y el espinar. Y en torno a 3-2 grados bajo cero en Segovia capital. Además, el viento seguirá soplando de componente norte, con lo cual la sensación térmica será muy fría la jornada del viernes. De cada jornada del sábado, pues vamos a tener una pequeña tregua en el tiempo. Comenzaremos el día aún con nieblas matinales, nubosidad de retención en la zona del sistema central. Y luego ya por la tarde, pues se da una tarde de intervalos nubosos y en principio con riesgo más pequeño de precipitación en la provincia de Segovia. Quizás no se descarte una precipitación muy débil en la zona del sistema central, pero poquita cosa. Miento flojos de componente norte y temperaturas máximas en grandes cambios, máximas en torno a 4-5 grados en Segovia capital. Y con heladas generalizadas, aunque ligeramente más débiles que durante la jornada del viernes. Entonces, no a un grado bajo cero en Segovia capital. Y de cada jornada dominical, pues nos llegará un nuevo sistema frontal por el oeste. Amanecemos con cientos cubiertos y a partir del mediodía, pues llegan esas precipitaciones a la provincia de Segovia. Más real en la provincia de oeste a este, se hagan precipitaciones que pueden ser localmente intensas en el área del sistema central. Y con una cota de nieve en ascenso. Ya no se olvidaremos de esos 800-900 metros, que puntualmente a inicios del domingo podría estar, pero va a subir muy rápidamente a 1.300-1.400 metros de altitud. Y en el resto, pues ya la precipitación sea líquida, con temperaturas máximas en torno a 8-9 grados durante la tarde. Y mínimas ya con heladas ya más débiles en torno al sistema central. Y prácticamente sin heladas en zonas de la meseta en torno a 0 grados en Segovia capital. Con lo cual, seguimos hablando de tiempo inestable, aunque el sábado con un pelín más de estabilidad. Por tanto, para que la gente también se tranquilice desde casa, una nevada. Porque yo creo que desde la nevada que tuvimos en Reyes, esa tan impresionante, en el momento que escuchamos nieve, últimamente ya nos imaginamos toda Segovia nevada, la gente en trineo por el acueducto. De momento no, ¿no? De momento no, sí, es verdad que ya cuando vimos nieve, ya la gente a lo mejor se piensa que va a nevar ahí esos 45 centímetros de Reyes. Pero recordemos que hay nevadas como las de hoy, que a lo mejor se lo dejan 1 o 2 centímetros de nieve, que también son nevadas, pero hay que avisar porque hay que prevenir a la gente, que por ejemplo, cuando coja el coche, puedes llevar cadenas y sus elementos peculiares en el coche para que no se quedan atrapados en la nieve y no haya ningún tipo de problema, que como hemos visto, ha nevado esta mañana y ha habido problemas en zonas de la autovía, que ya estamos hablando de autovía en las carreteras convencionales. Pues vamos ya con las fotografías como siempre que nos envían ustedes, nuestros telespectadores. La primera de ellas nos vamos en este caso hacia León, con esa nieve que esta semana cubría ligeramente las montañas leonesas. Este fin de semana, allí en la provincia de León, se pueden acumular hasta un metro de espeso de nieve a partir de unos mil metros de altitud, con lo cual una nevada de importancia, que aún estamos a mitad de noviembre, no estamos ni en invierno. Imagen que nos envía Antolín Robles. En este caso ahora ya volvemos a la ciudad de Segovia. Con este precioso atardecer que tuvimos la semana pasada con estos espectaculares colores, imagen que nos envía Teresa y terminamos, como no, con la estampa de la nieve en el sistema central, con esta imagen desde el puerto de Cotos, que ya primera hora de la mañana de hoy jueves, esta imagen no es de hoy, es del fin de semana pasado, habían acumulado 15 centímetros de espesor. Imagen que nos envía Raúl desde el puerto de Cotos. Bueno, pues un fin de semana frío, 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 desde luego, con lluvia, nieve de momento se queda en la sierra, así que vamos a ver qué pasa la semana que viene. Adrián, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros. Nos vamos ahora a ver la cartelera de los Tinas Artes y de Segovia.